La criminal técnica utilizada por un padrastro para castigar a su hijastro de tres años y evitar que éste siga orinando en la cama, recurriendo a un método o remedio nunca antes visto, abrió un candente debate de qué tipo de herramientas o medicamentos se deben emplear en nuestro país donde sobresale mayormente la cultura popular de nuestros ancestros. Para Doña Modesta Velastiqui, las mejores pócimas para curar el famoso geo o el camburulleré son los elaborados con remedios yuyos. Según relata esta tradición, la heredó de sus abuelos, que acudían frecuentemente a los médicos curanderos. La mitad... de algunos siete clases por siempre de la basura de campañas un peo en nuestra mañana en 10 pindó caraí a la mañana en 10 el romero ruda la hoja de canela cualquier clase por a mí de completar 7 en nuestra tija y yo pues yo venía en la caja de la jera viernes sábado siete veces ya ponga y de virtud vamos a la mitad de virtud doña soledad thompson asegura que los niños generalmente orinan en la cama por frialdad o por malos hábitos sostuvo que ésta se cura con disciplina o infusiones naturales la tuya es más barrio un hueco y la mitad por ti un hueco y yo voy a tener costumbre en de la llave corrala tu papá no más coño en el día en el momento de la mitad después de la parte Otras vendedoras nos relataron la manera de elaborar remedios caseros sin necesidad de ir al consultorio. Otras vendedoras nos relataron la manera de elaborar remedios caseros sin necesidad de ir al consultorio. Todas estas creencias son frecuentemente tenidas en cuenta a la hora de buscar alternativas de curación, especialmente en niños y adultos mayores. Sin embargo, para los especialistas, algunas de estas no son efectivas y otras podrían ocasionar más daños en la salud del paciente. Medicamentos medicinales que no se pueden dosificar, pero sí son útiles en caso de catarro, por ejemplo. Vienen utilizados, sobre todo las mamás que tienen experiencia las utilizan de muy buena forma. Como siempre digo, no hay que pelearse con esas, ni estar en contra directamente de esas medidas, sino que orientar a la mamá en las que pueden ayudar y ser prudentes en otras que vemos que no ayudan. La ignorancia asociada a la pobreza hace que muchos padres adopten prácticas que en vez de curar, deriven en consecuencias nefastas para la salud de sus niños. La fiebre del oro es permanente en Paso Yoa y muchos pobladores de la zona se dedican a la explotación de este mineral, pero más bien de manera artesanal. Sin embargo, hay una empresa que sí tiene habilitación oficial. Cierto sector de aquella población no está precisamente de acuerdo con esta licenciataria. Hablar de Paso Yoa y es hablar de oro. Existe una empresa que es reconocida por el Vice Ministerio de Minas y Energías para trabajar en la extracción. Sin embargo, también gran parte de la población extrae oro en sus propiedades particulares, sin la autorización correspondiente y si bien la producción es alta, el promedio de 10 gramos por día ayuda a la manutención económica de quienes se dedican a la explotación casera. Si bien pasó Yoa y ese escenario de la explotación, ni la empresa ni los explotadores ocasionales declaran ni aportan para el municipio, mucho menos para la gobernación. Ellos hicieron un contrato a su medida. El tema es que no dejan nada al municipio y tampoco a la gobernación, pero ellos están exonerados de todo tipo de tributación a nivel distrital y departamental. Entonces, hay mucha gente que tiene su propiedad, este material. Entonces, a ellos no se les puede conceder el permiso de capteo y exploración porque sencillamente hay una empresa que tomó esto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo una propiedad, ¿yo no puedo buscar oro de mi propiedad? No puedo buscar. ¿Por qué no? Y porque el Vice Ministerio de Minas y Energías no te va a conceder el permiso porque el permiso lo tiene la empresa y es imposible. Por más que vos seas propietario, lo único que puedes hacer es alquilar, arrendarle a la empresa para que ellos trabajen en tu propiedad. Pero vos no puedes hacerlo. Entonces, es una situación que hace años vive, pasó yo, va y ver ahí. ¿Cómo se controla? Si se controla también es la pregunta de cuánto de oro se lleva al lado. Y esa es la pregunta, Mario. Esa es la pregunta porque el Vice Ministerio de Minas no tiene fiscalización permanente en este lugar. Vienen esporádicamente a hacer sus fiscalizaciones, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos lo que ellos declaran anualmente, ¿verdad? Y nos parece absurdo, ¿verdad? Porque trabajando artesanalmente la gente se sabe cuánto saca y cuánto se reparte a la población. Entonces, es algo absurdo lo que ellos declaran, ¿verdad? Y el Vice Ministerio, en ese sentido, solamente ellos tienen acceso a la fiscalización. El municipio como tal no tiene ningún personal ahí trabajando con ellos para la fiscalización. ¿Por qué vía sale del país el oro que esto ha cesado por la Oro? Por eso, no te puedo responder, no conocemos. Nosotros, yo no conozco por dónde, por qué vía sale, ¿verdad? Ellos declaran y me imagino que no te puedo decir porque nosotros no tenemos acceso a la empresa, a este lugar. Se dice que trabajan con cianuración, ¿verdad? Entonces, el Vice Ministerio refiere que ellos envían sus fiscalizadores semestral, no sé, trimestral a verificar eso que nos está contaminando, ¿verdad? Pero nosotros como municipio no tenemos acceso. Este hombre nos mostró una pepita que sobrepasa los 60 gramos, ya pulido y listo para la venta. ¿Cuántos gramos tiene? Ese tiene 60, ¿verdad? 60 gramos. 60 gramos. 60 gramos ya equivale a una cifra bastante importante. Y sí, a 100 gramos. ¿Esto ya es un proceso del sopleteado? Sí, el sopleteado ya. Después viene el proceso de... Fundición. De fundición. Sí. Bueno, ¿y esto finalmente dónde va? ¿Para la joyería? Y sí, así vienen, vendemos así en la joyería, así únicamente no. ¿Esto en cuánto está evaluado? Y está evaluado a 160, 70 el gramo. ¿El gramo? El gramo. Es una cifra importante. La verdad que sí. ¿Cuánto más o menos frutaría? Y 50 gramos estaría como 7, 8 millones. ¿7, 8 millones? Sí. Pero para tener esto es mucho trabajo también. Y sí, trabajo de varios días ya, digamos un día, dos días. En los próximos días se anuncia una manifestación de los lugareños contra la empresa Lampa solicitando al Estado no renovar el contrato de concesión de la explotación del oro en Paso Llobal. ¡Gracias!